Y con Juan Carlos Olave, Juan Carlos un partido aburrido, muy trabado. Sí, muy trabado, muy complicado, sabíamos que iba a ser así, un partido de detalles y bueno, ninguno de los dos pudo aprovecharla cuando tuvo su jugada. Nosotros tuvimos tres o cuatro como para desnivelar y ellos tuvieron uno en el travesaño, uno sobre el final que casi no ganan y bueno, la verdad que nos salió un partido lindo, fue muy disputado. ¿Tuvieron una contra muy interesante del picante con Rigón? ¿O era un poco la idea agarrarlos en algún momento mal parado? Sabíamos que los dos íbamos a esperar que el rival diera ventajas o se descuidara. Nosotros lo hicimos muy bien saliendo de una contra y de un córner a favor de ellos, pero sabíamos que era un partido prácticamente de ajedrez, donde los dos equipos iban a tratar de aprovechar la equivocación del rival, donde iba a ser trabado, donde iba a ser luchado, intenso y así salió. Ninguno de los dos pudo desnivelar, por eso quedó un empate. Están desesperadamente buscando el triunfo, la gente se los pide también. Sí, nos hace falta, la verdad, que después de este arranque necesitamos urgente un triunfo, pero bueno, hemos hecho buenos partidos, queda arrancado, no hay que desesperarse, hay que tener paciencia y tratar de ser efectivo, que es lo que nos ha faltado en estos partidos. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.